amigos muy buenos días aquí en finca anaheim bienvenidos a un nuevo vídeo al segundo vídeo de el alambrado para él el nuevo potrero para las becerronas y como ven ahí andan las becerronas miren vean miren vean este es el trabajo difícil miren ahí traen como pueden con un pedazo de poste de un palo se le puede decir cómo se le puede llamar bien cargando el alambre hacia acá arriba porque así quedó ayer a dos hilos cuántos hilos va a llevar cuatro pero se le van a colocar cuatro hilos de alambre miren cuidado bien difícil la cruda realidad a ver diles a los amigos me está matando la cruda ustedes creen pues fue san lunes como ven no hombre y miren ahora ayer como rey y ahora ahora como fue hijo de la ve la vela te van a pegar con eso vela quítate de ahí niña vente vela ven acá esa velita como el borracho estaba en la cantina así que dice que estaba bebiendo échate la barca de oro baby baby échate la barca de oro se acabó el dinero y cuando le pidieron a ver si va a pagar el dinero así que le llamaron a la policía y se le dieron preso y como le dieron en la cantina le dieron su caldito de camarón así ahí pues baby baby bebe o sea era su botana pues le dieron botana así que se lo echaron preso porque no pagó la cuenta y en la cárcel pues se le aguardó la fregadera pues comió bastante cerveza y luego el caldito de camarón así que se hizo del baño en la cárcel y luego dice ahora le dice a lavar su cochinada le dijo el policía le dieron la escoba y agua y puso el vato y se acordó de ayer amigos todo el día la barca de oro y ahora todo el día la barca de agua así tenemos nosotros ya todo el día en la tarde bien a todo dar salón 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 la platiquera ahí está ahora la cruda realidad andamos bien crudos y subiendo con esta puesta con el alambre y luego los puestos y los hombres y ayer ayer cual pedías ayer nomás pedíamos que digo nada no pedías la barca de oro ahora nada sí sí ahí está la bolsa debajo sí está caramba el asunto amigos aquí tenemos nuestro campamento ¿cómo se dice? improvisado para este miren aquí estamos acampando en ese arbolito ese arbolito es de cacahuananche no hombre esos arbolitos abundan acá en este en estos lugares y se lo come la vaca sí se lo come y luego el amolador miren ahí les voy a a enseñar mira cómo andan esas ya no parecen becerras ya parecen chivas cómo andan en toda la la este el cerro miren ahí están ahí están las becerronas ahí andan aquí le va a dar dos martillos ¿eh? dos ahí ¿ya? ahí se va a quedar nada más lo tiraron nada más aquí viene la albina con el hilo ah ok lo extendemos para clavarlo o sea que nada más lo presentaron se puede decir tienes que tirar de nuevo y después los tiras con la con la con la horqueta con la horqueta para que eso sí amigos ah no hombre ahorita andan mira ahí voy no hombre para ellas ahorita andan en su paraíso terrenal comiendo bien sabroso ajá miren vean ahí anda el galán anda la paloma la osita y allá está la pelona cuatesona allá andan miren allá andan la osita y la clarita ahí ah esa es la blanca la blanca la blanca cachuda mala que me quería pegar ya nada más cuando paso se me queda viendo vas a ver vas a ver va con ona miren 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 ahí andan come come el sacatonal no hayan ni por donde este comer andan caminen caminen no están en un solo lugar son bien este desordenadas para comer las vacas allá atrás está la bonita y a lo mejor ahí está el el papichulo porque hace ratito estaban de este lado estaba la clarita y estaba el papichulo y ahorita ahí andan miren el galán van a creer el galán andaba a ver si se ve de aquí hasta donde andaba el galán miren allá hasta allá arriba andaba miren vean que hay desde allá fíjense todo lo que ya caminó hasta aquí miren ahí anda y luego allá donde está aquel cerro hacia allá hacia allá subieron por aquel lado fíjense está lejos desde allá pues que andan haciendo hasta acá pudiéndose quedar allá en la orilla a comer pero es que ellos se lejos es que no